¡Suscríbete al canal! 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 Me mata, no me muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque darme mi alma, que jamás debiste dudar de mí Si por algo me llevara preso, te estaría adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiría tu nombre, con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Muchas gracias Arguedas Pero qué bajos sois Bueno, muy buenas noches Estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros Hacía años y años que no venía Arguedas La última vez que vine era un crío y vine a la carrera ciclista que hacéis en junio La Xtreme Bardenas Antes andaba mucho con la bici Ahora he cambiado la bici por el acordeón, que es de hace años ya Y pasé mucho calor, las pasé un poco putas allá en las Bardenas, en el desierto Y estoy viendo ahí el mural tan precioso que tenéis ahí Y estoy pensando que si estuviésemos en el desierto perdidos Nos acordaríamos de nuestro amor, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros amigos Y les vamos a cantar a todos ellos esta noche Vamos a empezar por los amigos, por la amistad Me encantaría que os cogieseis de los hombros O bailaseis los amigos y las amigas esta canción Y nos la dedicamos los unos a los otros Los amigos, así ¡Ay, qué bonito! Los amigos, así Como tú, como yo De toda la vida Pocas veces Se ven como tú Como yo Y nunca se olvida Hoy regreso hasta aquí Y sin querer Me cruzo contigo Me da gusto decirlo Oye, en Arredas Vive un amigo Tú ya sabes que sí En ti, en mí Hay un parecido Aunque a veces Por ir y venir Por ahí No somos los mismos Los amigos, así Que no se ven Quizás muy seguidos Cuando nos encontramos Quedamos los despejados Vente consigo ¡Ven, oliva! Nuestra vida es así Viajar, cantar Es nuestro destino A veces llorar A veces llorar A veces reír Seguir el camino Nuestra vida es así Ganar, perder Es siempre lo mismo Y al final Los amigos No se olvidan Nuestros amigos Pero qué bonito Tener un gran amigo Tú ya sabes que sí En ti, en mí En ti, en mí Hay un parecido Aunque a veces Por ir y venir Por ahí Nosotros lo mismo Los amigos, así Que no se ven Quizás muy seguidos Cuando nos encontramos Quedamos los despejados Vente consigo Nuestra vida es así Viajar, cantar Es nuestro destino A veces llorar A veces reír Seguir el camino Nuestra vida es así Ganar, perder Es siempre lo mismo Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Y recorra, Jardera Al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Muchísimas gracias, amigos Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a quien te apierta Que me engañaste Aunque nadie te amaba Igual que yo Llego estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas tú Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Dile que te engañaste Dile a quien te pregunte Que no te quise Dile que te engañaste Que fui lo mejor Venga estas dos brazos Con sentimiento Dile que te engañaste Piense a quien te amaba Piense a quien te amaba La culpa De lo que pases Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me volve a mí Que maravilla es Escuchar al pueblo Cantando unido Muchísimas gracias Muchas gracias Arguedas De verdad Pues hoy Mira Es la primera vez Que venimos Como puro relajo Aquí Arguedas Pero no es la primera vez Que alguno de nosotros Viene por aquí Y es el caso De mi hermano Nuestro guitarrista Jorge Que por cierto Hoy anda Que no puede ni bailar Ni saltar Ni nada Porque ayer le dio Un ataque de lumbago Y han tenido que pinchar Y está aquí Casi de milagro Yo creo que se merece Hoy un fuerte aplauso Nada más que por estar aquí Porque lo está dando todo De verdad Si alguno sabe lo que es el lumbago Pues tiene estas cosas Más o menos ando torcido Pero bueno Aquí andaré Yo creo Yo creo que habrá dormido Con el culo al aire Y se habrá enfriado Ahí algún nervio Algo así Pues me gustaría contaros Que Jorge Vino por aquí Por Arguedas Hace ya muchísimos años Cuando él tenía 18 Ahora ya tiene un montonazo De años Tiene más que un bosque Y cuando tenía 18 años Venía por aquí Trabajando Con los helados Mendoza ¿Os acordáis De la furgoneta De helados Mendoza? Seguro que hasta aquí También ha venido Porque sigue trabajando Todavía un montón Helados Mendoza Para el mozo Y la moza Pues aquí venía Jorge A vender helados Y como os gusta mucho el helado Pues pidió ayuda Y le pusieron una chica Ayudante Una chica de Valtierra Precisamente una chica Que se llamaba Anselma De Valtierra Y entonces Jorge Poco a poco Se fue enamorando Perdidamente de Anselma Pero no le dijo nunca nada Y al final del verano Le escribió Anselma Una cartita a Jorge Y se la entregó Y Jorge pensaba Que era una carta de amor Y sabéis que era La invitación de boda De Anselma Anselma se casaba Con un chico de Cabanillas ¿Qué os parece? Y Jorge se quedó chascadísimo Y resulta que como Los abuelos de cada uno De ellos De ella y de él Eran de aquí de Arguedas Se casaron aquí En la iglesia de aquí ¿Dónde está? ¿Está por allí, no? ¿O dónde queda la iglesia? Allí, ¿no? Allí está Pues allí se casó Anselma O se fue a casar Anselma Con el chico este de Cabanillas Y Jorge fue a su boda Pero cuando el cura Que teníais un curante Es muy antiguo No sé si antiguo o moderno Dijo aquello de Si alguien tiene algo que decir Que hable ahora O calle para siempre Allá se levantó Al fondo de la iglesia Un frigo dedo Y era Jorge Y ahí sacó todo su sentimiento Y le dijo Que necesitaba Anselma en su vida Le dijo Anselma, tú tienes que Venirte conmigo A mí este chico de Cabanillas No me ha hecho nada Pero tú tienes que Venirte conmigo Nos tenemos que ir juntos Por la vida Por el mundo A vivir nuestra historia de amor Porque te he cogido muchísimo cariño Y Anselma, ¿sabéis qué hizo? Se dio la vuelta Se levantó Se remangó un poquito el vestido Y tiki, tiki, tiki Recorrió hasta donde estaba Jorge Y se lanzó En un fuerte abrazo de amor Con Jorge Y dejó al novio plantado En el altar ¿Qué os parece? ¡Qué romántico, Jorge! ¡Qué romántico! Esto no se ve todos los días, ¿eh? Algunos acordaréis Porque algunos estaríais invitados Y todos Eso solo se ve En Arguedas Y en las películas americanas Exactamente Y si lo miráis Por el periódico de internet Y todo esto Viene recogido Que esto pasó En el año 92 Era chuma Por ahí, ¿no? En el 93 En el 93 Allá pasó esto En la iglesia de aquí de Arguedas Que algunos acordaréis Y si está por ahí Anselma O algún familiar Le queremos mandar Muchísimos recuerdos De parte de Jorge Porque igual surge El amor Porque resulta Que estuvieron juntos Pero solamente Un mes y medio Al mes y medio La cosa ya Se cambió Cambiaron de negocio Montaron churrería El churro ya no iba tan bien Y la cosa acabó Como acabó Pero muchos recuerdos Para Anselma Para la familia Para el chico de Cabanillas también Y a ver si resurge el amor Le cantamos esta canción a ella ¡Ay, Anselma! 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 Chaparra de mis penales O dejas que te visite O te mando a unos tendales ¡Ay, Anselma! ¡Ay, Anselma! ¡Y que viva el truobola! Camino a las alturas Se ven los gavinales Se pierden en la noche Y se acercan al sol Regresan pensativos Mirando al infinito No saben si en la lucha Algunos se perdió Vuelen, vuelen gavinales A pelear por la razón No es vergüenza ser bandido Si se roba a que es ladrón Vuelen, vuelen gavinales Y no dejen de pelear Que en la suerte de los pobres En sus manos van a quedar Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno, vamos ahora Con una cancioncita más tranquila Esta canción es preciosa Es una canción dedicada a las madres Desde el punto de vista de un hijo Que pierde a la madre Y antes de perderla Porque todos la perdemos algún día Hay que abrazarla Y hay que besarla Todos hemos tenido madre Y las madres sois lo mejor Por eso esta canción va dedicada Para todas las madres y abuelas De aquí de Arguedas Y especialmente nos acordamos De las ausentes Esa viejecita Esa viejecita de piel arrobada De cabellos blancos que adornan tu cara Es una estampita que llevo grabada Es mi madrecita Yo la quiero mucho Y le pido a Dios la conserve bonita Con este poema que sale en el alma Pido bendiciones para mi viejita Démele un besito Démele un abrazo Con lo más sincero que brote del alma Debes de quererla Respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Jesucristo dijo a San Juan del Apóstol Que ahí tu madre debes de cuidarla Ella te ha llevado muy dentro de su alma Te acogió en su seno Te arrulló en sus brazos Debes de quererla con todas tus fuerzas Tantos sufrimientos y tantos desvelos Hay que valorarlos Es tu madrecita Démele un besito Démele un abrazo Con lo más sincero que brote del alma Debes de quererla Respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Para que no tengas después que llorarla Qué bonita, por favor Qué bonita Qué maravilla las madres Está hoy aquí además la madre de Josu Justamente Fíjate Pues va para ella también la canción Que es una mujer estupenda Y ahora vamos a cambiar un poquito Y vamos a hacer una canción muy clásica Que seguramente todos conocéis Porque ella tiene 100 años Y que habla un poquito de los matices Ahora de noche no se ve tanto color pero por el día toda la naturaleza está llena de matices, de colores, vamos, al igual que las personas, que estamos todos llenos de sorpresas, de cosas buenas, de colores. Pues esta canción dice de colores y la vamos a cantar 100 años después de que la inventara el autor aquí en Arguedas esta noche. ¡De colores! De colores, de colores, se visten los campos en la primavera. De colores, de colores, son los pajarillos que vienen de afuera. De colores, de colores, es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. ¡A ver, a ver, a ver! Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar, a preguntarle a las bolas, Si han visto a mi amor pasar, los ojos de mi mujer, son negros como el carbón. Más que quisiera, más te amo yo, que todas las noches las paso, suspirando por tu amor. Más que quisiera, más te amo yo, que todas las noches las paso, suspirando por tu amor. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. ¡Más que quisiera, más te amo yo, que todas las noches las paso, suspirando por tu amor. ¡Más que quisiera, más te amo yo, que todas las noches las pasas! En Galicia, habéis estado, qué bonito es, pero cómo llueve. ¿Cómo andáis de gallego? ¿Aprendisteis cuando fuisteis? Un poquillo, un poquillo. Yo creo que sabéis. Es muy sencillo, las olas veñen y las olas van. No te vayas a rianseira, que te vas a malear. Vamos a ensayar, venga. Un poquillo, un poquillo. ¡Más que quisiera, más te amo yo, que todas las pasas! ¡Más que quisiera, más te amo yo, que todas las pasas! ¡Fuerte! 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 Es mi rosa linda y hoy en mi mar miro hacia el mar Y sé que un día, sé que un día voy a zarpar Y sé que un día, sé que un día voy a zarpar Y sé que un día voy a zarpar Y sé que un día voy a zarpar Muchísimas gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, muchas gracias. La verdad que hoy hay una luna preciosa y no se nos podía pasar esta canción que habla justamente de noches de boda y de lunas de miel. ¿Os acordáis ya de vuestra luna de miel o no? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? La mía seguro que va a ser estupenda. La verdad es que es un placer tocar en esta noche con esta luna, como digo. Vamos a cantar todos bien románticamente esta canción de Sabina que dice noches de boda y ojalá que todas las noches sean como hoy, noches de boda y lunas de miel. Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el diccionario detenga las bombadas. Que las persianas corrijan la aurora. Que ahora quiero la guerra del muero. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pille bailando. Que el escenario me tiña las ganas. Que nunca sepas ni cómo ni cuándo. Ni ciento volando. Ni ayer ni mañana. Ni ciento volando. 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 Nos dijimos adiós, ojalá Que volvamos a verlos, ojalá El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el afán, otra vez, el verano siguiente Me llevo hoy al final del concierto Me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra Parecía como así, nos quisiera gastar el destino Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche eternos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche eternos encontró la luna Y nos dieron las dos y las tres A un caballero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, ahí hay tres hombres Los tres tenores ¿Qué tal andáis de humor? Que veo que cantan todas las canciones ¿Qué les ganas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese señor? El de azul, sí ¿Cómo se llama? No digo, ¿Javier? Jesús, Jesús Es politono Baritono, politono y de todo tono Jesús, ¿quieres subir con nosotros a cantar? ¿Te apetece? Sí Fuerte aplauso para Jesús Que va a subir con puro relajo a cantar esta noche Claro que sí Mira que viene a aguantar la presión No, no Está el pueblo pidiéndolo Está medio navarra aquí Jesús Jesús Que te hemos visto el estado de WhatsApp Hoy ha puesto En el estado de WhatsApp Ha puesto Cada paso una meta Cada meta un destino ¿Sabes? Frasecita El destino está aquí hoy, Jesús En el escenario No tenemos ninguna Nosotros no somos Ninguna Ninguna Nos va a poner a enterrar No te apetece No Nadie quiere salir de Arguedas De aquí Ningún chico Ninguna chica De aquí de Arguedas Quiere salir a cantar con nosotros Esto no nos ha pasado nunca Esa cuadrilla de chicas Ahí a la derecha ¿Queréis subir varias? De Infante sabemos todas Todas De Infante Todas La que él le dice Sí, sabemos todas Hombre, la del barito no para arriba Claro que va Bueno, ahí tenemos una chica también Que parece que quiere salir o no Uy, qué vergüenza todo, eh A ver, no hace falta que sean de Arguedas Porque los de Arguedas ya está visto que no salen Pues pueden ser de otro sitio ¿De dónde son? ¿De San Adrián? ¿De San Adrián quieren salir? Sí ¿De Baltierra? ¿De Peralta? ¿De Peralta hay alguna de Peralta que quiera salir? ¿Hay algún Navarro por aquí? Bueno, visto que nos animáis A mí me encantaría si hay una mujer aquí especial Aquí tenemos el caballero Aquí tenemos a un Juan Charrasqueado Adelante Hombre Sabemos todas, claro Me pregunta ¿Sabéis todas o no sabéis todas? Hay que decir que sí Porque si no no sube He dicho que sí Un fuerte aplauso Ahí viene, mira Se coge el gorrito y todo Ahí viene Ahí, ahí, ahí Ya tenemos un voluntario Lo que queríamos Está clarísimo Vamos a ver cómo se llama Y lo que nos quiere cantar Si quiere cantar soy minero O qué canción quiere cantar Isidro Aguirre Se llama este señor Ahí está Fuerte aplauso para Isidro Aquí está Vamos Ya está negociando la canción El tono y demás Y enseguida estamos aquí Con Isidro Aguirre Que lo va a petar Va a cantar una canción Que nos va a poner la cara de gallina Una canción de Antonio Machín Uy, 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 uy Eso es un nivel ya Isidro Aguirre A punta alto, eh Él ya preguntaba ¿Sabéis todas? ¿Sabéis todas? En remeno, Daniela Vamos a hacerla en remeno Bueno Vamos a cantar una canción preciosa De Antonio Machín Que quien no la conoce Dice Dos gardenias para ti Impresionante Dos gardenias para ti Porque ya quiero decir Te quiero y adoro Miguela Prestar toda tu atención Porque tú en mi corazón Y el lío Pero si un atardece Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que mi amor se ha terminado Porque soy yo No lo querés No sé nacho Porque sea mi corazón Y el mío, en los lunes atardecen, las jardines de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro querer. Isidro la ha petado. Si subiese el varito, ¿no? Bueno, ahora quiere otro Isidro, ya está encantado aquí, nosotros también con él. ¿Qué os parece si cantamos todos juntos, junto con él, Isidro, puro relajo y el pueblo de Arguedas, esta canción mítica mexicana que la vamos a cantar a fuego, que quiere decir que estamos a gusto, que estamos de maravilla, que nos sentimos pletónicos por dentro, que somos el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Después que no me quisiste, te lo vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Venga, Llorar y llorar, llorar y llorar. Con dinero y ser dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo tono ni reina Que nadie tiene conmigo Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Con una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Arriba Riera, fuerte Rodar y rodar Rodar y rodar Pues me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber bien Como guerrero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Es que estarás a ver No tengo trono ni reza Que nadie tiene comprensa Pero sigo siendo el rey Buen aplauso para Isidro Impresionante El rey Gargay Claro que sí, Isidro Te quedas el gorro y todo Y además te puedes coger hasta un CD Esto lo puedes coger gratis Tranquilamente cuando baje Y luego si quieres se lo coge Porque los artistas pues tienen que Llevarse su premio, ¿verdad? Para los demás el CD vale 10 euros Isidro es el que tiene derecho al guía Isidro Isidro Coge un CD Coge un CD de mexicanos para ti Isidro que te lo has ganado Cogetelo Jefe Coge, coge Coge un disco Coge un disco para ti Un disco de puro relajo El que tú quieras Son dos bonitos Son dos bonitos Ese es muy bonito Uno, uno, sí Uno, ¿querías más? Bueno, pues ya que estamos En total hermandad Hemos cantado tan a gusto Todos juntos Vamos a ver si Cantamos una canción Que nos haga todavía unirnos Más en la amistad Y cantar este tema Nos va a presentar a 17 Yo tengo un don Pero, solo tengo un don Pero es muy bueno Sé calcular exactamente Cuánta gente estamos en un sitio He echado un vistazo Y ahora mismo aquí estamos 850.000 personas Más 950.000 personas estamos aquí ¿Sí o no? Más 980.000 Más Pues entonces damos la cifra ideal Porque yo quiero tener Un millón de amigos Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo Quien lo pudiera Y necesitar Y yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Fuerte! Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Qué bonito! Venga conmigo a ver los campos Traiga consigo también su canto Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto a ver los campos Quien lo pudiera Me necesitar Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Amiga! Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo Al que uno pudiera necesitar Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Fuerte! Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo no quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Qué bonito amigo! ¡Qué bonito, muchas gracias! ¡Venga, para todos los niños y niñas! Que es todo el futuro, hay que cantarles juntos Todas las noches ¡Abre! ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando iba a estar la lista y ella no estuvo presente ¡Qué bonito, muchas gracias! ¡Qué bonito, muchas gracias! ¡Qué bonito, muchas gracias! No puedo ver ni escribir ¡Qué bonito, muchas gracias! 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 ¡Que bonito, muchas gracias! ¡Qué bonito, muchas gracias! ¡Shil zijn lossesadtobertod conmigo viejo de mi tierra a cantar. El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. ¡Ven a terminar vos! ¡Ven a gritar conmigo viejo de mi tierra a cantar! Y estas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. ¡Salud! ¡Qué bonito, amigos! Muchísimas gracias. ¡Mucha salud! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Bueno, está por aquí... Yo tengo un cuñado que se llama Rubén. No sé si está por aquí o no. ¡Muchísimas gracias! ¡Cuñado! Estaba por aquí, pero no le veo. Bueno, le quiero dedicar esta canción porque me ha llegado un mensaje de Iranzu. Iranzu es su novia. Nos ha llegado un mensaje al Facebook que era para él. Y dice que, bueno, últimamente van por ahí mucho. porque ya está mirando baños y mirando cerámicas y de todo. Y dice, este Rubén va un poquito deprisa. Tú, puñado de él, a ver si le puedes dar un mensaje porque creo que no lo pilla y va con demasiada velocidad. Y yo estoy un poquito tranquila en esta temporada y no sé si quiero lo que él todavía quiere. Me dice que te dé este mensaje, Rubén, con mucho cariño de Iranzu. Dice aquello de... No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al pueblo. No, señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juezón. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilo. No puedo hallar el amor consentido que sea la dicha de mi corazón. Está bien, solo quiero pensar un poquito. Para no meterlas cuando pasas el sabor. Y al encontrarme un amor le digo, venga, sube. Y al rato digo, no, no se puede. Y si me quiere amagar, le digo, yo no lo pe. Mejor se busca por ahí, yo lo que le. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al pueblo. Yo no me canto, compadre querido, porque la vida es puro vacilo No puedo hallar el amor consentido, es la dicha de mi corazón Tan solo quiero pensar un poquito, pa' no meter las dos patas de un jardín Y al encontrarme un amor le digo venga sube, y al rato digo pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré, mejor se pica por aquí otro que No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez con Estoy enamorado pero me aguantaré Muchas gracias Bueno ahora vamos a hacer una canción muy especial para una persona también muy especial Muy seguidora del grupo y una cantante grandísima de Peralta Que la verdad que sabe un montón de canciones y tiene un canal en Youtube Ella es Angelina Sabarro, me han dicho que es su cumpleaños hoy Y me encantaría si sale a cantar con nosotros Si le apetece y tiene a bien cantar con nosotros una canción Para celebrar su cumpleaños, que mejor día que hoy y que mejor lugar que este Aquí en Arguedas, esta vecina prácticamente de aquí Fuerte Mira cómo va de equipada también de puro relajo ya de la canta Y muchas gracias Mira cómo va de equipada Que le acepten Pues Veamos wurde Seja Le about Ven Veamos Putra Veamos Veamos ¡V has Veamos 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 Ay, ay, ay. Bueno, vamos a cantar con Angeline, es un placer para nosotros, de verdad, un honor, porque es una cantante impresionante. Quiere cantar No Volveré, le vamos a ayudar todos también y vamos a cantar todos juntos. Y vamos a cantar todos juntos. Y vamos a cantar todos juntos. No Volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo digo llorando de rabia. No Volveré, no Pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anhelado. No Volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo juro por Dios. Fuimos nubes y el viento abarcó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que en sol crecemos. No Volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo juro por Dios que me mirá, te lo juro por Dios. No Volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo juro por Dios que me mirá, no vivo llorando de rabia. No Volveré, no Volveré, no Pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anhelado. ¿Dónde yo tu recuerdo? Muchas gracias Angelines, seguidla en Youtube, de verdad que tiene un montón de canciones y un montón de alegría. Angelines Navarro, Fiordia, buscáis el canal y os unís, ya verás que maravilla. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. Cuántas horas me paso sin nada más, que recordando su forma de amar. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo, me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Ayúdame, ayúdame, en tu amistad te he puesto de tu alicer, Él, ayúdame y quien me me da la romper un herrano Somos amigos desde niñez y por eso te pido Ayúdame esta noche contigo voy a salir En este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso fuerte Ayúdame, en tu amistad me he puesto toda mi fe Ayúdame y quien me da la romper un herrano ¡Vamos! 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 Muchas gracias Arguedas Bueno, continuamos y os cuento cuando nos conocimos nuestro acordeonista Chuma y yo nos conocimos aquí cerca en Tudela hace muchos años había una concentración de músicos y allí estuvo Chuma, yo estaba de monitor para los chavales, él tenía 18 años y sabéis que hizo en vez de aprender acordeon que es lo que tenía que hacer se escapó los tres días a Sendaviva a llevar, cada día llevaba a una chica distinta a Sendaviva a ver los dromedarios y las jirafas ¡Qué romántico! Y los leones El primer día fue con una chica de aquí de Arguedas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? María María de aquí de Arguedas De la O Y me vino todo contento y me dice he estado con María de Arguedas y tiene un encanto especial un perfume especial, un aura especial que le rodea y es un perfume que me sulivella me decía y le dije pues vamos a cantar que aquí has venido a aprender Son tus perfumes mujer Los que me sulivella Los que me sulivella Son tus perfumes mujer Son tus perfumes mujer Los que me sulivella Los que me sulivella Son tus perfumes mujer Y el segundo día, ¿con qué fuiste Pájaro? Era de Cárcar con una chica de Cárcar que se llamaba No me acuerdo el nombre ya Yo sí me acuerdo, se llamaba Ángela de Cárcar y vino encantado con Ángela y me dice Se le he enseñado los monos, los gorilas, los leones, los tigres Pero de ella lo que más me ha gustado han sido sus ojitos que son finos como los de un colibrí ¿Y qué te hacían, Chuma? Me aletellan, me dicen Me aletellan Pues vamos a cantar, bandido Tus ojos son de colibrí Ay, cómo me aletellan Ay, cómo me aletellan Tus ojos son de colibrí ¡Fuerte! Tus ojos son de colibrí Ay, cómo me aletellan Ay, cómo me aletellan Tus ojos son de colibrí Y la tercera chica que se llevó para la senda viva que le decía Mira el búfalo Mira, mira el búfalo, qué bonito, Chuma Y le decía a Chuma Sí, mira qué cuernos tiene Pues esa chica, ¿de dónde era? Era de Castejón De Castejón Se llamaba Elena, qué mujer Se llamaba Elena Y me dice De Elena te tengo que decir que me ha gustado mucho No ha sido ni los ojos ni los labios Ha sido más abajo, David Me da un poquito de cosa decirte Y le digo Ya sé por dónde vas, bandido ¿Cómo eran? Y me dice Como cántaros de miel ¿Y qué te hacían? Me reverbella Pues vamos a darle, Chuma Tus pechos Tus pechos cántaros de miel Como reverberbella Como reverberre ella como reverber ve ella Tus pechos cántaros de miel ¡ 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 ! Tu pechos cántaros de miel Son tus perjúmenes mujer, los que me subirean. Los que me subirean, son tus perjúmenes mujer, son tus perjúmenes. Los que me subirean, son tus perjúmenes mujer. Muchísimas gracias, Orreda. Bueno, nos han pedido una canción que ya sabemos que aquí no habláis mucho en euskera, porque no es la zona donde más se habla en euskera precisamente, pero sí que nos han pedido una canción en euskera, la vamos a hacer con mucho cariño. Es la canción que es un himno a la libertad, que habla de un poeta que escribió estos versos una cosa muy sencilla. Puso, si yo le corto las alas, el pájaro sería mío, pero al cortarle las alas ya no sería un pájaro. Yo lo que quería es que fuera un pájaro y que volase libre. Vamos a cantar todos juntos esta noche, aquí en Larguedas, Choría, Choris. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Hoy camino a la locura y aunque tome tortura se quere. Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver a tus brazos otra vez. Y volver, volver a tus brazos otra vez. Y volver, volver, volver. ¡Qué bonito, amigo! ¡Qué bonito, amigo! Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento. Me quedé. 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 Ve alerschTHE ¡Adiós! Los trompetistas, el alma del grupo Esos dúos son impagables El de más a la derecha, un trompetista maravilloso De allá también, de Aibar Y que se llama Eneko Y es un placer tenerlo en el grupo Porque es un tío muy majo, muy guapo y muy despierto ¡Fuerte aplauso para el gran Eneko y Bigoyo en vez de Aibar! Es un compañero de fatigas Todo otro trompetista, a este también le gusta cantar Y tiene una voz maravillosa, afina como Los Ángeles Y es un placer también contar Con este pedazo de instrumentista El maestro Yosu Burguete, desde Aibar ¡Quió! En el centro de la imagen, desde un pueblecito navarro Llamado Torres del Or Ahí tenemos a el bajista Y el cantante también, de puro relajo Con esas cuerdas, con esos dedos Le pone ritmo a Arguedas Y a lo que haga falta Tiene un fortísimo aplauso para la gran David García Desde Torres de Ló Y a la guitarra en el centro de la imagen El Paco de Lucía, de puro relajo Un tío con cuatro pasiones en la vida La primera a tocar la guitarra La segunda a reptar Laura sabe bien La tercera a hacer nudismo Y la cuarta le encanta a Paco Martínez Soria ¡Fuerte aplauso para Jorge García! Muchas gracias Bueno, la verdad que también nos queremos acordar de la gente que ha programado música hoy Ha sido nuestro cómplice por aquí, Manolo Y es un placer también felicitar y aplaudir a toda la gente que ha programado música Este verano que ha sido mucho más entretenido que el anterior Y ojalá que el siguiente todavía lo sea Más incluso Se os agradece mucho vuestra presencia Tenemos una mesa ya con los CDs Está por aquí Si luego queréis echar un vistazo a los CDs Son a 10 euros cada uno Ya tenemos 7 CDs en el mes caro En el mercado, que diga Y nada, de estas canciones de por aquí Hay uno también con clásicos y nos quiera Os echáis luego un vistazo Y os podéis llevar un recuerdo de esta noche si queréis Y el aplauso más fuerte Bueno, también nuestros compañeros, los músicos Que pasan frío, calor, lo que haga falta Pero siempre están ahí Son Goraki, producción cultural Fuerte aplauso para John, para Juancho y para Asier Una terescena de magníficos profesionales y personas El aplauso más fuerte para todo Argedas Y alrededor les ha sido un placer estar aquí esta noche Si os quiero un montón Tenéis un ambiente maravilloso Y ojalá que nos podamos ver allá donde queráis Puro relajo, hasta siempre ¿Echamos otra o no? Bueno, pues una cancioncita para Mayalen y su amiga Paula y compañía Que si os dan permiso lo hacemos, ¿sí o no? ¿Os dais permiso? ¿Sí? ¿Queréis más? ¿Estáis con alegría? ¡Viva las fiestas! ¡Ánimo pues! Si no tienes un duro no te hace caso a nadie Si no tienes un duro no te hace caso a nadie Si no tienes un duro no te hace caso a nadie En cambio si lo tienes amigos familiares Ruma, 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 ruma del callón ¡Viva! si lo tienes, amigos, familiares, rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba del cañón. ¡Aviva! Y me voy a llevar hasta la calle. Y media vuelta. Y media vuelta. Si lo tienes en duro, no te haces caso. Si lo tienes en duro. Y en cambio si lo tienes, amigos, familiares, rumba, la rumba, la rumba del cañón. Y en cambio si lo tienes, amigos, familiares, rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba del cañón. ¡Felices, Dios mío! Muchísimas gracias. ¿Estamos otra o no? Si queréis, mira, me ha dicho el fotógrafo. El fotógrafo nos quiere hacer una foto, nosotros de espaldas y vosotros os agrupáis detrás de las sillas para que se os vea todo el mundo, todo el mundo de pie, levantamos las manos y hacemos la foto para el Ayuntamiento de Arguedas, para la página web, para el Facebook, para las redes sociales. Acercaos, acercaros, por favor. Venga todos a medio. ¡Otra! ¡Vamos a vosotras! ¡Vamos a estar hasta las cinco de mañana! Si pudiera olvidar, si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera lograr todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar las vidas que quité, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Venga, Arnedas, ¿cómo es eso? Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Me di a ti Pensando en tu sonrisa Y noche las estrellas te acompañan Y serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Venga, ¿cómo es esto? Al partir de un beso y un adiós Porque quiero una caricia y un adiós Es ligero la imagen para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más tan grande en el mar o calor Donde el sol Más tan grande en el mar o calor Más tan grande en el destino Las piedras del mar o calor Lo que nos hemos querido siempre queda Muchísimas gracias, Argelas Hasta siempre, Betty y Arte Un abrazo Nuestra vida es así En toda la vida En Argelas terminamos cantando esta serie de los amigos Y de todo el mundo Adiós con el corazón Adiós con el corazón Que con el corazón Que con el alma no muero Antes de pedirme de ti De sentimiento me muero Tú serás el bien de mi vida Tú serás el bien de mi alma Tú serás el bien de mi vida Tú serás el bájarotrinto Que alegre canta por las mañanas A ver, Arte Adiós con el corazón Que con el alma no muero Al despedirme de ti Al despedirme de ti ¡Fuerte! ¡Tú serás el vientre de mi alma! 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 ¡Muchas gracias, Arredas! ¡Hasta siempre! ¡Hacemos otra! ¡Hacemos una que nos han pedido por aquí! ¡Los amigos así! ¡Venga amigos, vamos a cantarla! ¡Los amigos así! ¡Tú como yo de toda la vida! ¡Pocas veces se ve como tú, como yo! ¡Y nunca se lo olvidas! ¡Hoy regreso hasta aquí! ¡Y sin querer me cruzo contigo! ¡Me da gusto decirlo! ¡Soy que ya quedas libre un amigo! ¡Un montón de amigos! ¡Tú ya sabes que siempre aquí en mí hay un parecido! ¡Aunque a veces morir y venir por ahí no somos los mismos! ¡Los amigos así! el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos.